El mayor patrimonio del Departamento del Cesar está más allá de sus fortalezas físicas. Está en su identidad cultural, en la que tiene gran valor su gastronomía, sus artesanías, su diversidad étnica y un folclor cuya principal manifestación es la música vallenata. La capital del Cesar es Valledupar, un lugar cálido en el que cada año, al finalizar el mes de abril, se celebra el Festival de la Leyenda Vallenata, una de las más importantes fiestas folclóricas celebradas en la región, alrededor de una música que narra hechos y sentimientos. Esta música, el vallenato, es una expresión del alma, lograda en perfecta sincronía de tres instrumentos que representan el origen de una nueva raza. La guacharaca, de origen americano, representando la raza indígena. La caja, oriunda de África, que aporta el ritmo negro. Y el acordeón europeo, que luego de nacer en Alemania, entró a esta tierra y se quedó para siempre, juntos. Estos tres instrumentos integran una unión indisoluble, una música que estremece el alma en cualquiera de sus manifestaciones. Una música tan profunda, tan inmensa, que no ocupó en su propia casa, rompió barreras, cruzó fronteras, y hoy, en el mundo entero, identifica no sólo a una región, sino a un país que trabaja, canta y vibra al ritmo de sones, paseos, pullas y merengues, que son los cuatro aires musicales del vallenato. En el marco de este folclor, han surgido figuras inmortales, hombres simples que ponen el corazón en cada canto, para contarle al mundo los sentimientos de una tierra, donde el paisaje, el trabajo, la vida cotidiana, el amor, la familia, o cualquier otra motivación, dan origen a composiciones que son universales. Como universales, son los sentimientos humanos. Entre esos hombres, están el maestro Rafael Escalona, Leandro Díaz y Emiliano Zuleta, Vives, Juanes, o como los niños del vallenato, que llegaron incluso a la Casa Blanca, para cantarle al presidente de los Estados Unidos. Esta tierra es, en realidad, el escenario de muchos episodios contados por el Nobel de la Literatura, Gabriel García Márquez, en su inmortal novela, Cien Años de Soledad. También fue la cuna de la cacica Consuelo Araujo Noguera, creadora del certamen, que ha permitido la difusión internacional de la música vallenata, y su consolidación como principal expresión musical de los colombianos. El Festival de la Leyenda Vallenata, es la fiesta folclórica por excelencia. Durante cinco días, se celebran múltiples actos, en los que el visitante, puede participar por igual, de eventos académicos, religiosos, culturales, incluida la Iglesia de la Concesión, construida en 1782, y restaurada recientemente como monumento nacional. Y claro, quien visite esta hermosa ciudad en festival, podrá solazarse en la música vallenata, en los concursos de canción inédita, acordeonero infantil, acordeonero aficionado, y acordeonero profesional, que año a año, elige al Rey Vallenato, que durante el año siguiente a su elección, tiene la misión de contribuir, a la difusión internacional de esta música. Esta es su oportunidad de visitar Valledupán, de darse un paseo por el Cesar, y disfrutar de una tierra, que transpira buenos sentimientos, y que recibe como propios a los visitantes. Porque el Cesar, somos todo.